Amigos del canal de Ángel de Arranque, de La Peligrosa, gracias por estar con nosotros. El día de hoy hemos invitado a un grande de la música, a un señorón que bueno pues trae una trayectoria inmensa, trae una trayectoria donde bueno pues ha marcado el antes y el después dentro de la música y bueno pues es el ritmo que él empezó y que empezaron que empezaron a experimentar que fue el baile del caballito pues ese ritmo llegó para quedarse porque generación tras generación han venido luchando y bueno pues han venido como que heredando a las generaciones y bueno pues todo el mundo lo ha venido adoptando ese ritmo. Estoy hablando de Casimiro, Casimiro Samudio de mi banda El Mexicano, El Mexicano Mayor está aquí en los estudios de La Peligrosa, en los estudios de Ángel de Arranque, Casimiro gracias, un gusto tenerte aquí. El gusto es mío y sorprendidísimo de ver el concepto que traes ahora, dejaste la radio pero yo creo que a veces haces como mil años luz, de hecho pura luz aquí. Pura luz, pura luz, fíjate que yo creo que, que este, esta etapa, este, el, este encierro que nos ha, que nos, que nos hemos dado y que fuimos obligados a estar en casa, creo que avanzamos, no estamos en el dos mil veinte, yo creo que ya avanzamos ocho, diez años a... adelante, ¿no? Sí, está, ha estado difícil, jamás en mi vida yo pensé dejar de trabajar, pues ya, el quince de septiembre van a ser seis meses. ¿Seis meses? Seis meses. ¿Y cómo lo has hecho con tus músicos? ¿Cómo, cómo ha sido esta vida? Cada quien se ha venido con sus propios medios, o sea, porque, pues, así nos olvidaron, entonces, este, eh, obviamente, pasará... Bueno, ya empezamos a trabajar, pues, este, les voy a dar una recuperación, así, ¿verdad? Pero ahorita no puedo hacer nada porque, pues, si lo comen ellos o como yo. Sí, 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 es que ha sido pared, ha sido difícil para todos. Sí, pero han aguantado a pie firme y, este, merecen una recompensa. Claro, claro, y sabemos que eres un ser de un gran corazón, eh, que estás, pues, en las buenas y en las malas, con la... Sí, con la triple. Con la... Sí, no queda de otra porque hemos, este, ya tenemos veinte años juntos y... Veinte años. Veinte años. Cuéntame, vamos a empezar a platicar, eh, la gente que nos está siguiendo en esta, en esta transmisión. ¿A los cuantos años empieza, te nace el gusto por la música? Yo creo que el gusto por la música viene desde que naces. Sí. Viene desde que naces, este, pero la vocación es diferente. Sí, 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 son dos cosas muy diferentes. Sí, realmente, sí, entonces, este, pues, si yo empiezo a sentir la vocación hacia un instrumento musical, la guitarra, este, yo creo que a partir de los catorce años. Catorce años. Pero se me hacía difícil. O sea, ¿con quién te enseñó cómo aprendí? Es que no es fácil. No, con nada es fácil. Se me hacía difícil. Ajá. Este, y no aprendí a tocar la guitarra hasta los diecisiete años. O sea, a los catorce te pedíamos la atención. Me llamaba la atención de la guitarra y agarraba, pero no había por donde. Ajá. Pero a los diecisiete años, cuando ya caí, ya me enganché con alguien que empezamos a aprender y hacer los primeros acordes, ya no pude. Oye, ¿recuerdas a esa persona? Sí, ¿cómo? ¿Quién te empezó a...? Era de mi misma edad. Ajá. Diecisiete años. Y, este, yo fui a buscar a una persona ahí a la casa de él. Ajá. Yo no lo conocía a... Sí, sí, estábamos relacionados. Sí. Pero no lo conocía. Entonces, yo llegué a buscar a una persona ahí a esa casa y lo vi ahí tocando la guitarra, sentado en un cajón donde... Te llamó la persona. Y le dije, oye, ¿cuánto tiempo tienes tocando la guitarra? Y ya lo vi que tocaba porque para mí se me hacía mucho. Ajá. Entonces, este, y yo, me dice tres meses, oye, ¿y puedo venir yo aquí? Seguí, me dice. Desde ese día que estuve yo asistiendo a su casa que era una tienda de abarrotes, estuve asistiendo a esa casa, este, todos los días a partir de... Ya ves que las tiendas andan temprano. Sí, 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 sí. Andan temprano, ¿no? O habría, no sé, ahora. Ajá. Entonces, este, a las siete de la mañana, ni a la escuela, ni a la escuela son puntuales. Ajá, 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 oye, o sea que tú querías que ya amaneciera para arrancarte. Es correcto, es correcto. Oye, que si quiero, ¿y cuándo es cuando se hace la primera agrupación? O cuándo, quién la forma, o cómo, cómo está el rollo, porque, pues muchos se, se, se juntan o se van poniendo de acuerdo, o alguien los junta o alguien los patrocina. O sea, ¿cómo estuvo el rollo con ustedes? Mira, yo, yo, después de eso, de estar aprendiendo a tocar la guitarra, yo vivía ahí por donde está el periódico en la Oveste. Ajá. Y Campobello se llamaba. Campobello. Campobello, entonces, a mí me quedaba muy cerca el navegante. Sí. Yo tenía 17 años, ¿verdad? Jovencito. No te dejaba entrar. Ajá. Sin embargo, a mí, no sé por qué me... ¿Y qué? No, les dejamos, les dejamos ya. No, 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 ni, 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 ni. Y consumía, los músicos eran mis amigos. Ah, ok, ok. Entonces, uno de esos músicos que tocaba la guitarra, a resumidas cuentas, resultó ser el guitarrista de Juan Gabriel desde 1975 hasta que murió. Un muy excelente guitarrista, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente. Claro. Director de la orquesta de Juan Gabriel. De Juan Gabriel. Entonces, él era muy amigo mío. Él era muy amigo, entonces yo iba todas las noches a navegarte y ahí él me sentía. Él me enseñaba los elementos de las, de las armonías. Eso fue como el 70, 71, 72. Ah, estamos hablando de varios años. El 73, yo le lloro a mi, bueno, antes, el 72 yo creo, le lloro a mi papá. Ajá. Que me compre una guitarra y que me dé dinero para comprar una guitarra eléctrica. ¿Por qué el chavo este con el que yo aprendí a tocar la guitarra y que nos sentábamos en un cajón de frijoles se hizo músico? Y yo también. Ah, mira. Ambos dos nos respetan, ambos dos nos hicimos músicos. Sí, sí. ¿Sabes quién es? Este hermano de padre y madre del Josiel de la cara. ¿A poco? Del Josiel de la cara. Mira. Yo lo veía, pues, chiquito. Ajá. Chiquito, porque es menor que nosotros. Nosotros, nosotros tenemos 17 años, era 13, 14, 14, 14, 14, entonces nosotros ahí estábamos, y el Josiel también se hizo músico. Sí, ya hablamos con sus teclados. Porque el papá era músico, Tocho Gándara, Tocho Gándara era el compositor de Cuántos Almas. No me digas. Ese señor es fructuoso Gándara, era fructuoso. Sí, 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 sí. Entonces, pues, desde el 72, yo creo que compro una guitarra, por fin, yo convenzo a mi papá de que me compre una guitarra y un amplificador y unas bocinas. Oye, pero era bien difícil en esa época que los papás te apoyaran. Estaban mucho dinero. Bueno, cuando yo le dije a mi papá que la guitarra eléctrica que quería comprar costados en mil pesos, me meto la mano. ¿Qué te dijo? ¿Comemos o qué? No, no, mi papá sí tenía dinero. Ajá, ok, ok. Pero no era fácil de soltar. Sí, y muchas veces, si entrabas al rollo de la música, como que se oponían a apoyarte. Sí, se oponían. No es que, mi papá, tú siempre empiezas a hacer una cosa y nunca la terminas. ¿Y era cierto o no? Era cierto. Ajá. Era cierto porque mi vocación me tenía, o sea, una intensa búsqueda de un no sé qué que tú no sabes ni cuándo. Sí, ni interesado. Ni nada. Y yo, aunque más, muchas veces me dicen, ah. Sí, sí, sí. Te quedas con esa amargura, con esa decepción. Frustración. Con esa frustración. Entonces, pues salió en la onda. Entonces, yo estaba estudiando en la una escuela que se llamaba López Mateos. Ajá. Entonces, en el López Mateos yo estaba estudiando con un hermano del Pancho Liriales. Ok. Ese hermano, que toca conmigo ahorita. Sí, sí, sí. Ese hermano del Pancho Liriales le dijo, hey, Pancho, ese morro tiene una guitarra y un ambigador. Entonces, el Pancho. ¿Era rico? Sí, sí. Sí, porque tú tenías, tú tenías que tener, si eras cantante, tenías que tener tu micrófono y tu bocina. Sí. Si eras baterista, tenías que tener tu batería. Si eres bajista, tenías que tener el bajo. Si eres guitarista, pues, en la guitarra, ya ha publicado. Entonces, el Pancho Liriales le había visto tocando en agrupaciones que eran, ya, aquí. Ya tocaban. Aquí en los años, tenían su pesquisa y su fama. Ajá. Eran roqueros, o sea, entonces. Sí, porque era la onda de roqueros. Sí, era la onda de roqueros, sí. Entonces, un día, estando en la casa, este, llegó el Pancho. Yo vi que venía el Liriales, no, el temponía. Sí. Era el señor Liriales. Era uno de los músicos más famosos que había en la región. Sí, el Pancho, el Pancho, el Pancho Liriales. Y ya llegó, el Pancho siempre nos sumirá así. Y ya llegó, este, oye, ¿me dijeron que tienes una guitarra? Y me dijo, sí, aquí está. Ah, este, había leído. Ah, bueno, está bien. Ah, pero una vez tocamos en la López Mateos en una fiesta, porque yo, me gustaba una chica. De ahí. Y de ahí, y fuimos y nos tratamos ahí. Entonces, ahí está bien, yo creo que el cuarto era más chico que este. Ah, acá nos la salga, el comedor. Entonces, ahí yo volví, trataba, fíjate, que andaba haciendo yo. Ajá. Si me dicen ahorita, no, no. Éramos cantante, un cantante. Sí. Que se llama el Pepe Quintero, que toca los teclados. Teclados, sí. Era muy cantante. El Pepe Quintero, en la batería estaba, este, Polo, en el bajo estaba el Chapo, y él, entonces, el bajo, es Pepe, batería y yo era la guitarra, éramos cuatro. Cuatro. O sea, guitarra, cantante, batería y bajo. Imagínate, si me dicen ahorita, que hay un grupo que yo no estoy tocando la guitarra y no haya órganos, no lo hago. No. No, no, no lo hago. Entonces. ¿Por complicado o por qué? Pues es que. Es que. Porque te acostumbras. Tienes que tocar todo. Sí. Melodías, armonía, requisitos. Sí, sí, sí. Tienes que tocar todo, o sea, si me dicen ahorita, no lo hago. Oye, ¿y cómo se, bueno, haces el grupo? Ok, ya, bueno, ahí voy, voy para allá. Lo que pasa es que, de mal, tenía una mirada, y entre la mirada, vía el Pancho Lineales. Ahí estaba. Ah. Ahí estaba. Y ya, apareció y desapareció. Y después fue cuando llegó a la casa. Entonces, ya cuando me preguntó que si yo tenía amplificador y todo. Nomás me preguntó, yo me iba a ver si se fue. ¿Qué cambió? ¿Qué sabe? Ajá. No, fue a recolectar los músicos. Entonces, cuando ya regresó, ya me dijo, ya tengo los músicos para hacer un grupo, le entras, salen, nomás que no tenemos donde ensayar. Y yo, pues aquí en la casa hay una parte de atrás, ahí ensayamos, y ahí ensayamos. ¿Así se forma el grupo? Así se forma, bueno. El primer grupo. Bueno, se forman los, este, yo ya estaba tocando con los nadie. Ajá. Que ese era el grupo que te decía que éramos cuatro. Ok. Entonces, después de ese grupo se hizo, este, los zig-zag. 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 Que eras, Casimiro Saludio. Casimiro, Pancho Villaves. Y estaba el profesor Emilio, no me acuerdo cómo se piden el de Emilio. Y estaba el menino en la batería. Y estaba, este, cantando el toño a Riosola, que ahorita es directivo del sindicato de músicos. Ok, todo está bien, se hace el grupo, y bueno, traen otro rollo ustedes. Andaban en el rollo rockero y demás. Paso un año, sí. Bueno, vamos a entrar y vamos a brincar todo eso. ¿Cuánto tiempo duró eso? ¿Cuánto tiempo duró? Ese grupo, como tres meses. ¿Tres? Pero casi uno en ellos. Ajá. Yo le pregunto, ¿tú qué tocas? No, por la guitarra. ¿Tú qué tocas? No, pues, este, yo canto. Y tú, la batería, ah, amigo, ¿cuánto tiempo tienes tocando? No, dice, apenas voy a empezar. Ajá, 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 oye, ¿cuándo viene lo fuerte, cuándo viene lo fuerte, o sea, que se integra mi banda en mexicano? Mi grupo en mexicano. ¿Empiezan así como mi banda, mi grupo en mexicano? Sí. ¿Cómo empiezan? A ver, cuéntame esa historia. Tocamos tres meses, este, con ese grupo, agosto, septiembre y octubre, y tocamos con los zig-zag, ajá, y después nos vamos y nos integramos, el Pancho y yo, con el grupo de latinos, se estaba Julio Palacios, estaba el Chaco Ibarra, y Chaco Ibarra Morales, estaba este, yo, perdón, el Pancho y yo. Ok. Entonces, ahí estábamos, pero, pues, éramos, le entraba mucho al... Sí, le entraba. Sí, yo no, yo no, yo no, ajá. Ni el Pancho, pero los demás, o sea, la música la aprovechaban para hacer su propia fiesta. Bueno, entonces, un día yo, tocando, yendo por el Malenco, porque era, era, era muy nocturna, como todos, los músicos, solteros, caigo yo... Sin compromiso. Sí, totalmente, caigo yo en un antro, porque sí, sí era antro, no como ahora te lo dice el antro, ese sí era un antro, era el Redondelo. ¿El Redondelo estaba, eh? Estaba el muchacho alegre, frente, unos 20 metros a la derecha, antes de ir a la esquina. Ok. Ok. Entonces, cuando llego yo ahí, el guitarrista y el bajista estaban hasta atrás. Ahorados. Pero, no, no, pues, entonces ahí estaba el Jorge Hopkins. Ajá, Jorjitos, Pablo, sí. Que yo ya lo conocía, así lo conocían, porque una vez fui a yo, me ayudó a tocar en un evento en el Muralla, porque pues no teníamos teclado, entonces lo invité y fue, nomás, así. Entonces, este, entonces me dice el Jorge, oye, ese, échale un antro, porque el guitarrista ya no puede tocar. Digo, pero mira, este, está la guitarra y el bajista no puede tocar, y yo, pues, agarra el bajo. Ajá. Porque cuando, cuando no hay, cuando no hay bajista, el guitarrista tiene que tocar el bajo. Ok. O sea, eliminan la guitarra. Eliminan para poder llevar los pies. Es que no es lo más importante, ¿no? Sí. Entonces, ya terminé, salí a dejarle como las tres de la mañana, se terminaba ahí, tres o cuatro de la mañana. Entonces me dice el Jorge, estaba el cantante, estaba un cantante de que cantaba, muy bonito, tipo Roberto Rocha. Ajá. Entonces me dice el Jorge, ¿vamos a hacer un grupo? Le digo, sí, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el grupo? Ya estaba el baterista, el cantante, el tecladista, el bajista yo lo tenía. Ajá. Y el, y el metalista yo. Ok. Entonces me dice, ¿vamos a hacer un grupo? Le digo, sí, nomás que, pues, ya tiene un equipo, no lo tenemos, era un miércoles, porque los miércoles descansaban. Ok. El miércoles, entonces me dice, no, no tenemos, pero, este, le digo, bueno, lo compramos. Entonces le digo, cuando lo tengas, me avisas. Me hablas. De serio, me avisas. Fue miércoles en la noche, ¿verdad? Ajá. Entonces el viernes a las nueve de la mañana, nos va a tocar el limón. Ta, 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 sí. Va a tocar. Ahí está el campo. Estaba a la puerta a las nueve de la mañana y me dice el Jorge y el estilo, el cantante, ya tenemos todo. Ya, sí, ya tenemos todo. La cosita y todo, a ver, ¿dónde está el grupo? Allá, ya, 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 ya. Entonces, yo iba a ensayar ese día en la mañana con los nativos. Ajá. Entonces, ahí voy. Entonces, este, ya entré. Va a ensayar y me digo, no, ya no voy a ir al equipo. Porque vamos a, este, seguir con otro grupo. Entonces me dice el Pancho, ¿qué es lo que hace? Sí, le digo, vámonos. Y se pido. Y estaba el José Ángel y Sara, la que acababa de entrar un día antes con ese grupo. Y el José Ángel, el José Ángel, el José Ángel, el José Ángel, el José Ángel. Entonces, estábamos viernes, el viernes llegamos, estábamos enseguida el sábado. Ajá. Se paga un carro en una camioneta ahí, en una copi. Sí. Y se baja el José Ángel y se arregla con su pito. Que, no hay chamba, se no hay chamba. Sí, le voy a hacer con nosotros, pues, inocente. Sí, sí, sí. Este, pues, no. Ajá. Entonces, ya fue batería, bajo, guitarra, teclado, cantante y saxofón. O sea, ya estaban arreglando sin versátil. Sin versátil. Ajá. Ese fue el primer grupo. Y así empezamos a jalar. ¿Y cuándo es, cuándo se viene, cuándo deciden hacer y solamente están los cuatro? De ahí para adelante, ¿cómo empieza la historia? Este, después, a los seis, siete meses, Alberto Lizárraga. Ajá. El de Lizárraga Musical. El de Mr. Lobo. El de Mr. Lobo, sí. Exacto. Ajá. Entra con nosotros. Ok. Entonces, ahí, reforzamos la agrupación y agarramos una fuerza tremenda. Entonces, este, pero, pues, con todo respeto, pues, me merece el mesmo de Lizárra, pues, le gustaba caimanear, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues, nosotros éramos un grupo que nos repartíamos en partes iguales. Sí, sí, sí. Entonces, pues, nosotros estuvimos de acuerdo en eso y ellos estuvieron con nosotros setenta y cuatro, setenta y cinco, fíjate, setenta y seis. Y al principio del setenta y siete, se nos separamos. Se nos separaron. Sí, todos nos separamos. Entonces, en ese inter, bueno, metimos un trompetista. Ajá. Batería, bajo, guitarra, teclado y dos saxofones, éramos seis. Seis. Ah, y el cantante siete. El cantante siete. Entre el trompetista y nosotros. Ocho. Entonces, este, este, entonces tuvimos problemas, este, nos peleamos. ¿Por qué se pelearon? Pues, esencialmente por la caimaneada. Por la caimaneada. El dinero siempre es la verdad, ¿no? Entonces, porque nosotros tuvimos, o sea, ya había sospechas de que había contratos dobles. Ok. Uno para el cliente y otro para nosotros. El del cliente era con más y el de nosotros era con menos. Sí, entonces, este, el, el, este, un día tocando en una fiesta, pasó, este, ah, antes de tocar en la fiesta teníamos una, hubiamos tratado una quinceañera, pero que ya habían dado el cincuenta por ciento de anticipo. Entonces, fueron al cuarto de ensayo a decir que se iba a cancelar el evento. ¿Por qué? Por eso, por eso, por eso, un familiar de ellos que trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad en un poste se le tocó. Ah, ya fue así. Faltaba de uno. Una semana, por eso. Ajá. O menos. Entonces, nosotros, todos los principios, llegamos a la conclusión de que el dinero... ¿Regresaron? Sí, así es. Así es. Bueno, pero en una fiesta tocando, pasaba un baño y nos detenimos. Y nos detenimos. Y nos detenimos. Cuando nos detenimos. Yo era, en ese tiempo... Si, era de mecha corta. Totalmente. De mecha corta. Ya cuando nos detenimos. Yo fui a hablar con los compas, o sea, todavía les hablo con el compas, le digo, ¿por qué nos detenimos a la madre? Porque yo no sé, pues. No. Que porque ustedes quedaron donde regresar el dinero, y de nuevo regresar, ah, espérame.. Inclusive dice Todavía aquel compa nos llevó un licenciado Y nos iba a meter al bote si no les parábamos Todo el programa Entonces ahí fue Entonces ahí empezaron las discrepancias Y nos agarramos a golpes Barrió Sí Nos agarramos a golpes Entonces no se fue si el dinero se regresó Pero nosotros ya nos hicimos Estar allí Se desbarataron Pero en realidad en lugar de ser los corridos Ellos y los corridos fuimos nosotros ¿Por qué? Porque en el cuarto donde estábamos ensayando Era propiedad de Alberto Lizarra Y el teléfono lo había puesto en nombre de él Entonces él ya se la sabía Que la manera de Artejarse con la agrupación Era de esa forma A lo mejor era vestido Fuerte Oye Casimiro Viene Ahí me llama mucho la atención Porque Siéndonos Bueno Ya ustedes están viendo Y bueno en este momento Quiero decirle A toda nuestra gente Que está siguiendo esta transmisión Que estamos platicando Con Casimiro Samudio El mexicano mayor De mi banda el mexicano Y bueno pues que Usted lo conoce En mi banda el mexicano Pero ahorita estamos Estamos conociéndolo a él Desde que empezaron Como empezaron O sea La batalla que tuvo El pues Rogarle a su papá Para que le comprara una guitarra Para que le comprara El amplificador Para poder estar dentro de la música Su papá le concede Y bueno Así es como empieza la carrera Y empieza a tocar Casimiro Samudio Ahora vamos De aquí para adelante Vamos a empezar A platicar De cuando viene Ya Mi banda el mexicano Ahorita ya pues Conocemos el fenómeno Que fue Y la aceptación Que tiene Y como lo ha ido Adoptando la gente Las nuevas generaciones Como lo han adoptado Y como lo identifican Y bueno pues Pero como empezó El mexicano Casimiro Hay un brinco Que no lo puedo dejar No lo puedo hacer Tú hazlo Ok Tú entras Entonces Quienes entran Cuando se van Los hermanos Lizárraga Entran Con Bravo Zatarain En el trombón Ajá Y entra Don René Camacho Don René Camacho A ver Honoré Que no lo merece Fíjate Honoré Que no lo merece Entonces Usted no lo sabía Ni yo tampoco Él no lo está contando Entonces Se hicieron Dos agrupaciones Ajá Lizárraga musical El mexicano De ahí es donde Se Se separa Entonces Nosotros traíamos Saxofón Trombón Y trompeta Ajá Batería Bajo Guitarra Teclado Y cantante Lizárraga musical Y jugado Se hicieron Entonces Era lo mismo Oye Perdón Entonces esto viene Desde antes No es de ahora Aunque se hacen Se sale uno Igual Entonces Nosotros dijimos Que tenemos que hacer Para no ser igual Que ellos Ajá Entonces A lo mejor Cometimos un error Todavía Moralmente Siendo Este Adolorido Dañado Ajá Porque le tuvimos Que dar las gracias A Jorge López A Corrado Saterraje Y a René Camacho Le dieron las gracias Le dieron las gracias Los liquidamos Metimos sus dinero Pero Ellos Este Fueron Los Los Este Les causamos Cierto dolor Pero Pero mira Conrado El del trombón Ajá Se fue Y trabajó Con la mano El recodo Más de 20 años Bien René Camacho Se va a la Limón Y hace Después Con el tiempo Desarrolladora Y es uno De los hombres Más exitosos Solitarios Así es Entonces Las cosas Resultaron Favorables Para todos Y Muchas veces Dices Dios sabe Por qué hacer las cosas Entonces Nosotros nos quedamos Cinco Entonces Allí nos quedamos Germán Román Este Pancho Viriales Este Jorge Hopkins Roberto Rocha Y yo Roberto Rocha Ok Sí ¿Qué canta? No Un súper Un súper A nosotros Roberto Rocha Diez años Nos dio de comer Pero bonito Sí Porque no hubo Quien le pusiera Una pata en el percuso A Roberto Rocha Cantando Y la agrupación De nosotros Se defendía Pero Llega un momento En que Empiezan a pegar Los grupos Malos o buenos Si tú quieres Ajá Pero que grababan Y empiezan A meter discos A la radio Y nosotros No No funcionábamos Eso porque Tenían otro concepto Otro concepto Sí Porque O sea El señor Roberto Rocha Es un cantante Es un señor cantante Que le mando un saludote Que me da mucho gusto Verlo Cuando me lo encuentro Por ahí Saludarlo Y bueno Pues Y sigue Con una voz Impecable Yo se lo dije Yo se lo dije ahora Hace cuatro o cinco días Estás cantando mejor que nunca Pero esta es una producción De ciertas canciones Que grabamos antes Muy bien De ahí Que deciden De ahí viene otro El descenso El descenso De grupo El mexicano O sea En lugar de ser La primera opción Para los eventos De las escuelas Y esto es lo que se ve Tú quieres Viene el descenso Ya somos la segunda Después la tercera Después la cuarta Después la quinta La sexta Pues ya lo tenía El charma Ya no sé Exacto Te caí Te caía una De vez en cuando El rocha Como todo el mundo Tiene el derecho De hacerlo Se salió Se va Ya me voy Ya no Ya me dieron charma A los navegantes Ajá No Ya voy con los navegantes Ok Entonces Nos quedamos cuatro ¿Qué fue? Germán Jorge Pancho Y Gacimero Ok Entonces Los cuatro Bien Qué bomba Esa fue la bomba Pero te dijeron Ajá La musical Sí Ahora sí Valió Mal El mexicano ¿Por qué? Se les acaba de salir Roberto Rocha Sí Y se dice ¿Y quién se quedó Cantar? El Germán Y el trascendero Valió Y amor No se lo creen Cuando salgo a los campos Me acuerdo Y el amor Que yo tuve hace tiempo Entonces Y cuando El mexicano Son los cuatro Que se conoció En su momento Y las canciones Porque No era Con lo que se quedaron No 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 Se era otro concepto A ver Este grupo El Y fíjate Que con Rocha Grabamos la primera versión De la noche Sí Y pegó Pero nosotros no Pegó la canción Pero nosotros no O sea Es un concepto raro Porque una vez Fuimos a tocar Había hablado De Pina y Adid No Pues este Pero ahorita Mira Este es el mexicano Y cuando la gente Vio que llegamos Con un autobús Que poquito Le faltaba Para que se desbaratara Dijeron Estos no son ¿Eh? Y llegaron Estos no son Son la copia Dijeron Sí Estos no son Son falsos Este Oye Y cantabas Esas canciones Entonces Sí Cantábamos Esas canciones Ya con el nombre El mexicano Sí Todo el tiempo Fue el bander mexicano Sí A ver Vamos a ver Aquí estamos Está buscándole ahí Casimiro Pues para recordar Viejos tiempos Porque Si usted Usted está conociendo Ahorita la historia Real De cómo arrancó Y cómo inició El mexicano No No inició Y no fue el concepto Que conocemos ahorita Que el mambo lupita Que el ramito De violetas Que le pasa Lupita Y no Aquí estamos Conociendo Cómo realmente Iniciaron Y cómo empezaron Y tocaban de todo De todo La ventura Se rompe Y rasga Y rasga Porque ya estoy buscando De todas maneras Y no salen No salen No importa No importa Pero ese tipo De canciones Era lo que tocaban Ustedes Sí La ventura Se rompe Y rasga ¿Cuántos discos Grabaron? ¿Y hasta cuándo Pegaron? Ahí está Estaba cantando ahorita El gallo celoso Mira ¿El qué? Carretero El carretero se va Ya se va para esta lluvia El carretero no va Porque le faltan señores Lo puedes poner Para escuchar el chanchito aquí Sí A ver Cuánto al quiera El carretero Sí Vamos a escuchar el ritmo A ver ¿Por qué? Su carreta Que se le vaya a atascar ¿Por qué se lea al carretero Que la vengan a sacar? Por ahí va la rueda De que la rodada Porque la carreta No puede llegar Por ahí va la rueda De que la rodada Porque la carreta No puede llegar Bueno, que viene el ritmo Que viene el ritmo Que viene el ritmo Para allá Otro músico de sus cuartos No es ¿Por qué? Ay, ¿Quién canta? Los dos Los dos Hermano y yo Muy bien Oye, y Esta pegó A nivel nacional ¿En qué año fue? Es que se me hace curioso Se me hace curioso Escucharlo Oye, pero Esta lo tocamos en vivo En televisión Esta Ajá Ahí está Ajá Ni pa' comer me dejó Me presenta así la cuenta Aquí debes 20 pesos De la rienda Ni unos breyes 5 pesos de magueyes De peso de una solita De peso de unas lunas De peso no sé de qué Pero todo esto en la cuenta Además de 20 reales Que sacaste de la tienda Con todo el país que te toca No le pagas a la hacienda Ahora vete a trabajar Pa' que sigas abonando No más me quede pensando Haciendo un cigarro droga De patrocan sin vergüenza Imagínate en vivo Pa' prenderte toda la vida Y para sostener el aire Era un rosario Para sostener el aire Eso está muy bonito Qué canción tan difícil Así como andando Oye ¿Y esa de quién es Composición? No sé Pero esa sí Es de parte De la biblioteca musical de México No hombre Son unos ronones ¿Y la gente los puede Buscar en plataformas? Sí Sí están Sí Sí están ¿Los puede buscar cómo? Pues con bandas mexicanas Bandas mexicanas Bueno están en Spotify Yo los busqué en este ¿Cómo se llama? En donde es de música Ah ok Sí En las plataformas Esta Esta A ver Paseo del centenario Ay qué bonita También su catedral Ay es que un pobre Se siente millonario Ay la vida Se pasa sin llorar Yo soy muereño Nacido Oye pues Dígate que Lo que Bueno Yo he comentado Con agrupaciones Y que decimos Das un trancazo Da alguna agrupación Un trancazo Es nuevo Pero tienen un camino Ya muy recorrido A los cuantos años Les dio el primer golpe O el primer éxito A los cuantos años llegó